Amigos, continuamos en su espacio Migración al Día desde Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones, Monumental 100.3 FM y nuestro canal de YouTube, López Migration Service. Vamos a continuación a presentarles el Boletín de Visas actualizado hasta el mes de abril del año 2022. Recuerden, señores, que el Boletín de Visas se divide en dos partes, tabla A, tabla B. Tabla A nos habla del tiempo que nos queda para una cita consular y la tabla B nos habla del tiempo que nos queda para recibir la carta de bienvenida del Centro Nacional de Visas y poder realizar los seis pasos. F1, trabajando primero de diciembre de 2014, República Dominicana, México, primero de enero del año 2000. F2A, a la par con el tiempo. F2B, 22 de septiembre de 2015, México, primero de enero del 2001. F3, 22 de noviembre de 2008 y México, 15 de septiembre de 1997. F4, 22 de marzo del año 2007, para México, primero de enero del año 2000. Recordando que los F1 son los hijos solteros de los ciudadanos americanos, hijos pedidos por ciudadanos americanos, hijos adultos que están solteros. F2A son los esposos de los residentes y los hijos menores de 21 años. F2B, hijos de los residentes que por supuesto permanecen solteros. F3, hijos casados pedidos por ciudadanos americanos. Y F4 son los hermanos de los ciudadanos americanos. Categoría F1 está durando siete años aproximadamente. F2A, aproximadamente unos dos años. F2B, tiempo de espera, seis años. F3, tiempo de espera, doce años. Y F4, tiempo de espera, catorce años. A continuación, vamos a presentarles la tabla B del boletín de visas. Tiempo que nos queda para recibir la carta de bienvenida del Centro Nacional de Visas y poder realizar los seis pasos. Vamos con los F1, tabla B del boletín de visas. 15 de mayo del 2016, República Dominicana, México, primero de mayo del 2001. F2B, 22 de septiembre del 2016, México, 22 de abril del 2001. F3, 22 de agosto de 2009, México, primero de marzo del 2001. F3 y F4, primero de octubre de 2007, para México, 22 de febrero del año 2006. Ese es el boletín de visas, esa es la tabla A y la tabla B, que nos habla del tiempo que nos queda para una cita consular y del tiempo que nos queda para recibir la carta de bienvenida del Centro Nacional de Visas y poder realizar los famosos seis pasos. Recuerden, señores, nuestros contactos en el día de hoy para usted interactuar, hacer sus preguntitas, salir de sus dudas, 809-734-8570. Hoy tenemos con nosotros el WhatsApp de la oficina, así que pueden llamar ahorita a ese número directo, perdón, por WhatsApp, 809-734-8570. Y además, el teléfono del canal, 809-226-3353. Esos son los contactos para usted interactuar con nosotros un poquito más adelante. Señores, esta semana el consulado se volvió loco. Citas para todos. Hace unos meses, el consulado solo estaba trabajando con personas que eran familiares inmediatos de ciudadanos americanos. Pues, el viernes aproximadamente, de la semana pasada, o este viernes, este viernes, hoy es sábado, el viernes la embajada publicó un video donde habla de todas las categorías, perdón, el viernes pasado fue, publicó un video donde habla de todas las categorías que le estaban enviando citas y a partir del lunes siguiente, pues, empezaron a llegar citas a todos y a todas. Personas que tienen más de dos años esperando una cita, por ejemplo, los F4, los F1, F2B, también muchos F2A, F1, y le enviaron citas a todos, pero en el orden en que usted culminó su proceso con el Centro Nacional de Visas. Llegaron citas a las personas que terminaron sus procesos en enero del 2020, febrero del 2020, también algunos de diciembre que quedan, del 2019, que son esposos de residentes, hijos de residentes, hijos de ciudadanos, hijos casados de ciudadanos y hermanos de ciudadanos americanos. También el consulado empezó a trabajar fuertemente con todos los procesos atrasados, procesos antes de la pandemia, que todavía quedan muchos, señores, aunque usted no lo crea. Hay mucha gente todavía que están desde antes de la pandemia, personas que dejaron en procesos administrativos, muchas veces porque los análisis no habían llegado al consulado, otros porque simplemente les faltó el papel de buena conducta, otros no llevaron el acta de nacimiento, otros no llevaron el certificado de buena conducta de otro país, que vivieron durante seis meses, otros porque tuvieron problemas judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. De esas personas quedan muchísimas todavía, aunque usted no lo crea. Personas con citas canceladas antes de la pandemia, personas que están en procesos administrativos, también post-pandemia, y el consulado en estos días se ha, o sea, ha puesto mucho empeño en salir de todos estos atrasos, y encima de las personas que están trabajando de esos atrasos, también están trabajando con toda la persona que completaron sus procesos en enero, febrero del año 2020, y que pertenecen a cada una de esas categorías. Así que si usted pertenece a una de esas categorías, y usted completó en enero, febrero del 2020, pues esté atento a su correo electrónico, porque si no le llegó la cita, le va a llegar en estos días. ¿De qué manera yo sé si me llegó la cita y yo la perdí? Simplemente usted entra a su plataforma, si su plataforma dice que su caso está en Santo Domingo, y usted completó en enero 2020 o febrero 2020, pues posiblemente a usted le enviaron la cita y usted no la ha visto en su correo electrónico. Así que busque en correos no deseados, porque posiblemente usted tenga una cita consular ahí. Repito, si usted completó su proceso en enero o febrero del 2020, y usted entra a su caso, y su caso en vez de decir que está en el NBC, dice que está en Santo Domingo, pues verifique su correo electrónico, porque posiblemente usted tenga una cita consular en su plataforma de su correo electrónico, en correos no deseados. Si su caso aún permanece en el NBC, y usted es de enero o de febrero del 2020, F1, F2P, F3, F4, pues atento a su correo electrónico, siempre y cuando lo tenga en su plataforma, y si no lo tiene, pues colóquelo, porque usted va a recibir su cita consular en los próximos días. Si no la recibe este mes, la va a recibir el próximo mes Dios mediante. Entonces, señores, la buena información que tenemos es que el consulado ya está trabajando fuertemente. No está trabajando con todo el personal, por eso están trabajando así un poquito tímido, pero ya por lo menos empezaron a enviarle citas a todas las categorías, porque había discriminación, solo estaban trabajando con familiares inmediatos de ciudadanos americanos que completaron, que completaron con el NBC entre septiembre y agosto del año 2021. Ahora están trabajando con todas las categorías, y esa es una excelente información. Además de que también ya está trabajando con las personas que tenían citas canceladas antes de marzo del año 2020. Marzo 2020, marzo del año 2019. Personas que tenían citas canceladas, pues ya todas han sido reprogramadas. Son más de 15 mil casos atrasados de visas de no inmigrante, que ellos piensan culminar con estos procesos para el 31 de agosto de este año, y luego de ahí, ya a partir del 1 de septiembre, pues según lo dicho por ellos, van a comenzar a trabajar con las demás personas que tienen citas canceladas después de marzo 2020 y también los nuevos aplicantes. Así que para final de este año, Dios mediante, tendremos visas de paseo para todos, para viejos aplicantes y para nuevos aplicantes. A partir de ahora, señores, lo que tendremos es o son buenas noticias por parte del consulado de la Embajada Americana en la República Dominicana. Atento a su correo electrónico. Si usted completó en marzo, en febrero, enero del año 2020, y usted es F1, F2B, F3, F4, porque en cualquier momento usted le va a llegar su cita consular. Bumper y próximo tema. ¡Suscríbete al canal! Señores, continuamos en su espacio Migración al Día desde Luna TV, Canal 53. Este es el canal de los campeones. Monumental 100.3, la emisora que se escucha más nítido en todo el país, la que llega más lejos de Santiago, Monumental 100.3. Una excelente dirección por parte de Tony Parache. Dale volumen. Señores, hay algo que se está dando y es que muchas personas entran a los Estados Unidos a través de un matrimonio con un esposo residente o ciudadano. Y luego que están allá, pues el esposo peticionario lo chantajea. Lo primero que...